Música Todo el equipo me ha ayudado un montón, me han puesto todo el rato música de Marilyn y me lo he pasado pipa. Ha sido muy fácil. Que me atrae, me atrae todo, me atrae la poca vergüenza que tenía, lo descarada que era, pero con ese toque de sensualidad y de elegancia que nunca perdía, que es única, bueno, que ha sido única y que está ahí, no, que es un mito. Música ¿Qué me ha parecido verme de Marilyn? Pues la verdad es que para empezar era un placer, ¿no? Cuando me propusieron hacer de Marilyn un placer y un poco de miedo porque era un reto, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, así que estoy súper contenta y por unas horas yo creo que me he sentido muy Marilyn. Música 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 Música